Aquí en la ciudad de Quito, ahí está el sarcófago de nuestro gran mariscal de Ayacucho, prócer venezolano, prócer ecuatoriano, prócer latinoamericano. El Abel de América, dijo en su momento nuestro gran Simón Bolívar, padre libertador. Bueno, allí continúan los honores al presidente, del presidente Nicolás Maduro, a nuestro gran mariscal de Ayacucho. Forman parte de esta comitiva que ahora rinde honores al gran mariscal, el ministro de la defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, la canciller de la república, Telsi Rodríguez, la primera combatiente, Silvia Flores. Presidente Maduro, a su llegada a Ecuador, ha insistido en la necesidad de refundar la frontera con Colombia, de contrarrestar los efectos perversos que ha tenido, sobre todo en territorio venezolano, los flagelos del narcotráfico, el contrabando de extracción de buenos medicamentos, alimentos, combustible, y particularmente el tema de la violencia generada a través de olas paramilitares que han también afectado el territorio venezolano, consecuencia de todo esto de una guerra dentro del territorio colombiano. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, está también acompañando al presidente Nicolás Maduro. El canciller de Ecuador. Bueno, vale recordar que nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, militar, estadista, venezolano, héroe de nuestra independencia, nació el 3 de febrero de 1795 en la ciudad de Cumaná, hoy capital del estado Sucre. Murió asesinado vilmente en las montañas de Berruecos, cerca del pasto, el 4 de junio de 1830. Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, hijo del primer matrimonio de don Vicente. Otros nueve hijos de este matrimonio fueron los hermanos de nuestro gran mariscal de Ayacucho. En este momento el presidente Nicolás Maduro. Bueno, rinde honores al mariscal y también a nuestra bandera, la bandera de Venezuela. Allí se encuentran las banderas de los territorios a los cuales nuestro libertador Simón Bolívar y nuestros próceres dieron la independencia. El libertador Simón Bolívar ordenó al general Sucre...